Hola mis queridas arañitas, bienvenida nuevamente a tu canal favorito Aprende y Emprende con Fabi Hoy vamos a realizar este hermoso diseño, super delicado y muy fácil de hacer Solo con nudo festón Y te encantará porque puedes hacer diferentes tipos de combinaciones para tu hermoso diseño Así que comenzaremos con los materiales que necesitas Acá tenemos hilo chino de 1,40m, 1,40m Y acá tenemos 70cm y balines número 4 Comenzamos con el de 70cm que será nuestro hilo central Acá unimos las puntas y vamos a quemarlas para que podamos colocar un balín decorativo que se verá super hermoso Así que vamos a unir las puntas, la colocamos del mismo tamaño Y con la ayuda de nuestro encendedor quemamos bastante el hilo Esperamos un poco y damos pequeños toques para que quede así super finito estilo aguja Lo mismo haremos en cada una de las puntas para que los balines puedan entrar con facilidad Acá podemos quitar la parte más gordita de las puntas para que quede mucho más finito Ahora vamos a tomar nuestro balín y vamos a introducir los dos hilos por el mismo agujerito Yo voy a utilizar este balín de color plateado pero ustedes pueden utilizar dorado O los materiales que tengas disponible en tu hogar Listo, ahora vamos a realizar un nudo simple El cual llevaremos bien hacia la punta para que no se nos vaya a salir nuestro balín Y así pueda quedar bien asegurado Cortaremos y sellaremos para que este nudo no se nos vaya a desarmar Así, muy bien Este procedimiento muchas de mis queridas arañitas que ya participan en nuestro curso gratis Lo conocen muy bien Este procedimiento es para comenzar nuestra pulsera Muy bien, ahora vamos a hacer un segundo nudo simple Dejando una separación de 6 centímetros Por aquí está bien Hacemos el nudo Apretamos dejando la separación de 6 centímetros Por aquí, apretamos fuerte Y listo Recuerden que de nudo a nudo son 6 centímetros para hacer el cierre al final Ahora tensaremos muy bien este hilo con ganchitos Para que se mantenga tenso y poder trabajar con comodidad Ahora lo siguiente es unir estos dos hilos que tienen el mismo largo Para unirlos y sea un solo hilo de dos colores Así, quemamos la punta y de esta forma lo pegamos Listo Queda súper firme al quemarlas y pegarlos de esta forma Ahora este hilo lo colocaremos en la parte de abajo de nuestro hilo central Que el pegue quede en todo el medio de los hilos centrales Y vamos a realizar un nudo Puedes realizar dos nudos planos Para que puedas asegurar el hilo en el hilo central Ahora el nudo que estamos haciendo es nudo festón Como puedes ver pasamos el hilo por encima del hilo central Y regresamos por debajo del hilo central Miren como es tan fácil Por encima del hilo central Luego por debajo del hilo central Y sale de este agujerito de abajo hacia arriba Así viene de abajo hacia arriba Listo Apretamos muy bien uno tras otro Vamos a hacer en total cuatro nudos festón Así como lo estamos viendo Por encima de los hilos centrales Hacia la izquierda Regresa hacia la derecha por debajo Y sale por este agujerito Y apretamos Cuando tengamos cuatro nudos De esta forma Ahora el mismo procedimiento Lo vamos a hacer con el hilo de la izquierda Con el color celeste Pero antes debemos colocar los balines Puedes quemar las puntas Para que el balín pueda entrar con facilidad De esta forma Lo colocamos en el lado izquierdo Y allí donde está el balín Debemos comenzar con los nudos festón Igualmente cuatro Por encima Hacia la derecha Regresamos hacia la izquierda por debajo Y sacamos por este agujerito Este es un nudo festón Sacamos todo el hilo Así Listo Y ahora apretamos Bien Apretamos fuerte Y repetimos Por encima de los hilos centrales Regresamos por debajo Sacamos por este agujerito Y apretamos Ya llevamos dos nudos festón Repetimos nuevamente Por encima de los hilos centrales Regresamos por debajo Sacamos por este agujerito Y apretamos Listo Tres nudos festón Repitamos una vez más Por encima Por debajo Sacamos Todo el hilo Y apretamos Tres nudos festón Listo Ahora vamos a hacer lo mismo Con el azul oscuro Del lado derecho Pero antes Debemos colocar un balín Igualmente Si es tu deseo Puedes quemar un poco Las puntas Para que pueda Pasar el balín Rápidamente Listo Ya introducimos Nuestro balín Lo llevamos hacia arriba Y con este hilo Donde está el balín Vamos a comenzar Nuestro nudo festón Por encima Luego regresamos Hacia la derecha Por debajo Sacamos por este agujerito Todo el hilo Y luego apretamos Es muy fácil De hacer Son cuatro nudos Del lado derecho Y luego cuatro nudos Del lado izquierdo Con este tipo De nudo En nudo festón Podemos realizar Increíbles diseños Uno de ellos Es este Un hermoso diseño Donde colocamos Balín Y luego realizamos Cuatro nudos Luego colocamos Un balín En el lado contrario Y realizamos Cuatro nudos Te imaginas Los increíbles Diseños Que puedes hacer Con este nudo Y las increíbles Combinaciones Que puedes realizar Que dice Si te animas Y realizas Este diseño Con los materiales Y los colores Que tengas disponible Y publicas Una foto En nuestra página De Facebook Si no Nos has seguido En nuestra página De Facebook Puedes buscarme Como Aprende Y Emprende Con Fabi Así podrás Encontrarnos Y realizar Los mejores diseños También Puedes publicar Tu foto Del resultado De tu trabajo De esta hermosa Pulsera Si tienes alguna Duda O alguna pregunta Puedes escribirme Por WhatsApp Para recibir Orientación Como ves Es muy sencillo Y sigo repitiendo Los pasos Coloqué Un balín Del lado izquierdo En el color Azul claro Y vamos a realizar Ahora Cuatro nudos Festón ¿Cómo es el nudo Festón? Bueno Es muy fácil Solo debes Pasar el hilo Por encima De los hilos Centrales Hacia la derecha Luego regresar Por debajo Y sacar Por este agujerito Este movimiento Lo repetiremos Cuatro veces Con el mismo hilo Cuando ya tengamos Los cuatro nudos Ahora Lo que vamos a hacer Es colocar un balín En el color azul oscuro Luego realizamos Nuevamente Cuatro nudos ¿Ves? Es muy muy sencillo Y hermoso Sé que para tu emprendimiento Y ganar dinero Te ayudará muchísimo Así que mis queridas arañitas Manos a la obra Aquí voy a dejar Paso a paso Para que sobre todo Las principiantes Puedan observar Detenidamente Y lograr Un resultado Maravilloso Mientras realizamos Estos pasos Quiero invitar A todas las personas Que puedan Suscribirse A nuestro canal Tanto las personas Nuevas Como las personas Que ya están inscritas En nuestro curso gratis Solo debes darle Clic al botón Suscribirte Obtendrás Grandes beneficios No solamente Que estés atenta A todas las clases Sino tips Y consejos Y publicaciones En nuestra comunidad Para que estés atenta A todos Los diseños Que realizamos Aprovecha Solo debes tocar El botón Suscribirte Dale click Y te aparecerá Una campanita Esta Si le das click Y escoges La opción Todas Te llegará Todas las notificaciones De nuestras publicaciones Aprovecha Es totalmente Gratis También Puedes disfrutar De Asesoría Mediante Whatsapp Que te ayudará A mejorar Mucho más En este app Acá Como ves Sigo repitiendo El mismo procedimiento Y lo vamos a hacer Hasta tener Unos 16 centímetros De tejido Por supuesto Dependiendo Del grosor De la muñeca Si es para una nena Debe ser más Pequeño Pero para una medida Estándar Puede ser De 15 a 16 centímetros Para dama Si quieres Para caballero Con otros materiales Más rústicos Puedes hacerlo De 18 a 20 centímetros Solo el tejido Aparte Dejamos Los hilos De 6 centímetros De cada extremo Para hacer el cierre Muy bien Vamos a seguir Este tejido Hasta tener El largo Que nosotros queremos De la muñeca Gracias por ver el video. 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 Así que debes tener cuidado al sellar, dar pequeños toques hacia adentro, o sea que toque o selle con el mismo hilo del cierre, así. Listo, ahora vamos a ver si desliza, desliza muy bien, hemos realizado un excelente trabajo y me encantaría saber cómo te quedó a ti si has tenido un resultado tan maravilloso como este y lograste hacer una combinación increíble. Así que ya sabes, toma una foto y no olvides enviarla a nuestra página de Facebook, debes publicarla en nuestra página de Facebook que se llama Academia de Macramé con Fabi. Aquí tienes todos mis contactos para que puedas seguir aprendiendo con nosotros de forma gratuita. Gracias. 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 Gracias.